En la Junta Vecinal para elegir delegados y sublegados municipales del municipio de Tulum, los poblados de Alcén, San Silveo y José María Pino Suárez que pertenecen a Felipe Carrillo Puerto entrarán en la jornada del Día de las Elecciones y esta novena circunscripción los seguirá atendiendo definitivamente tras firmas de acuerdo con el vecino municipio, informó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Portilla Mánica. Ahorita lo que estamos viendo y estamos en pláticas también con el vecino municipio de Felipe Carrillo Puerto ya que históricamente en nuestro municipio, tres comunidades que pertenecen al municipio de Felipe Carrillo Puerto han sido atendidas y están siendo atendidas por nuestro municipio como es Alcén, como es San Silveo y como es Pino Suárez. Entonces estamos nosotros posicionando un acuerdo con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto para que nosotros podamos atender política y administrativamente cuando menos ahorita en este proceso electoral que se avecina para estas comunidades y pues sobre todo también no se puede adelantar mucho más por el tema de la controversia límite que hay con Yucatán y Campeche y Quintana Roo. Entonces ese es un tema que tiene atorado también la delimitación. El responsable de la política interna del Ayuntamiento ya adelantó que todo está listo para que se emita la convocatoria para la elección de delegados y subdelegados. Además agregó que están dadas todas las condiciones necesarias para que se tenga una junta vecinal en las comunidades de la zona maya, zona de transición y Riviera Maya bajo un ambiente de tranquilidad. Para notificaciones informadas desde Tulum, Francisco Canul.